Miren, ni siquiera estaba informado de esto, no había leído, esto es terrible, de verdad, esto es una barbaridad lo que sigue pasando en Michoacán, y el imbécil de Silvano Aureoles fue a sentarse allá afuera de Palacio, en lugar de quedarse en su estado, en el estado de Michoacán, y tratar de resolver el problemón que está dejando, porque va a ser bien chulo que él se largue, él ya que, él ya pasa de todo, va a preocuparse mucho más, me parece, por esconder todas las raterías que cometió durante su sexenio y su colusión con la delincuencia organizada, que es muy evidente, y deja a la gente, pues, que se defienda sola a su suerte, y entonces pasan estas cosas, esto no es de hoy, no es de ayer, esto está publicado desde el día 28, localizaron a dos mujeres decapitadas en Tepalcatepec, culpan a esta lacra, a este tipejo, al abuelo Farías, uno de los criminales que por cierto ha sido detenido y liberado también, no, y uno de los criminales que están asociados con esta, este grupo de delincuentes de cárteles unidos, y que han provocado, pues, junto con el cártel Jalisco, lo que hoy vemos en Tierra Caliente, en Michoacán, y por qué no van por él, en serio, no hay fuerzas estatales o federales suficientes como para entrar, todos sabemos dónde está, no, dónde está el abuelo, pues, ahí, no, en Tepalcatepec, en esta zona, en el aguaje, por ahí, en esa zona, es tan grande el lugar como para que no lo puedan encontrar, o es tan pendeja la inteligencia de las fuerzas de seguridad que no lo pueden ubicar, y no van por él, y siguen pasando estas cosas por él, por el gordo, por toda esta bola de lacras, dos mujeres decapitadas en Tepalcatepec, culpan al abuelo Farías, además, hay reportadas desaparecidas seis personas más, los cadáveres de dos mujeres decapitadas fueron localizados detrás de un hotel del municipio de Tepalcatepec, el pasado domingo habían sido secuestradas, junto con seis varones quienes se reportan aún desaparecidos, de acuerdo con los reportes, las ocho personas, seis varones y las dos mujeres localizadas sin vida, habrían sido levantadas por un comando armado, la madrugada del pasado domingo, mientras se encontraban en un bar de Tepalcatepec. Durante la mañana de este día, los cadáveres de las mujeres fueron hallados al interior de una camioneta tipo Jeep modelo Gran Cherokee abandonada, localizada en un camino de terracería, detrás del hotel Campestre ubicado sobre la carretera Cualcomán, tras el hallazgo de elementos de seguridad y de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se trasladaron al lugar para resguardar el sitio y abrir la carpeta de investigación correspondiente y levantar los cuerpos, porque son eso, son levantacuerpos, nada más, para eso sirven. De manera extraoficial se adjudica el asesinato de las mujeres al cártel de Tepalcatepec, liderado por Juan José Farías Álvarez, el abuelo Farías, actualmente asociado a los Viagras y Cárteles Unidos. Localizan los cuerpos degollados y con huellas de tortura de dos mujeres jóvenes dentro de un vehículo abandonado, atrás del Hotel Campestre, a la orilla de una brecha sobre la carretera Tepalcatepec-Cualcomán, kilómetro 1.5. De acuerdo con la información, el hallazgo de los dos cadáveres sucedió este lunes por la tarde por vecinos de la zona, quienes de inmediato alertaron a la policía municipal. Al sitio se trasladaron los policías y al ingresar a una brecha atrás del mencionado hotel encontraron una camioneta Jeep Limited junto a unos matorrales y al interior los cuerpos de dos jóvenes mujeres, las cuales presentaban huellas de violencia y estaban aparentemente degollados. Al sitio se trasladó el personal de la Fiscalía para iniciar las investigaciones y confirmar si las víctimas son parte de un grupo de ocho personas levantadas por un grupo armado la noche de ayer a quienes sacaron de un bar violentamente y pues resultó al final que sí, se trataba de ellas. Es que es una barbaridad lo que está pasando en Michoacán y ni el gobierno del estado ni el federal, o sea, no les importa. La gente de estas zonas de Tierra Caliente y no solamente de este lugar de Michoacán, en realidad es todo el estado. Miren, el domingo, este domingo que pasó al anterior, hace dos domingos, mataron también de allá de donde yo estoy en Michoacán a un niño, bueno es que yo lo conocí siendo niño, yo veía que se salía a jugar a la calle con mis sobrinos, tendrían unos ocho o nueve años, le decían la bola, era un niño. En ese entonces, no sé qué edad, tendría cinco o seis años, se supongo que tendría ahora unos quince años, dieciséis cuando mucho, lo mataron también, o sea, la violencia está extendida por todo el estado, por todo el estado. Y el gobierno de Michoacán haciendo payasadas de supuestas pruebas que no muestran, nada más dice que las exhiban, de supuestas pruebas de que lo que pasó en Michoacán fue una narcoelección, todos sabemos, por ejemplo, hablando precisamente de este tema de la narcoelección, imagínense cómo se va a poner la cosa, estos criminales, estas lacras de cárteles unidos, pusieron alcaldes en Tierra Caliente, o sea que ahora, además de controlar de forma paramilitar la zona, ahora la van a controlar también desde las alcaldías. Y todo esto se denunció en la campaña, hubo videos, hubo notas, hubo mucha información sobre que estaban poniendo candidatos los cárteles, en este caso las lacras de cárteles unidos. ¿Pasó algo? No, no pasó nada. ¿Va a pasar algo con la denuncia de Silvano? No, no va a pasar nada, porque ni a López Obrador ni al mismo Silvano les importa, todo lo que ellos hacen es politiquería barata y mientras tanto siguen matando gente, siguen matando mujeres en Michoacán y de estas formas. No, por favor no vengan con el cuento, pues ¿qué hacían en un bar en la noche? Pues carajo, ahora resulta que las víctimas siempre van a ser las culpables, ¿no? No vengan con esos cuentos porque se van bloqueados, si ustedes ya aceptaron, si ustedes ya admitieron, interiorizaron que los delincuentes van a hacerse con el país y que por lo tanto tenemos que resignarnos a vivir en los pequeños espacios de vida que nos dan y horarios, pues qué tontos, definitivamente. Es fuerte lo que pasa en Michoacán, una pena, dos chavas bien jovencitas y asesinadas de esta manera por estos malnacidos. Saludos compas. Donde dice, mensaje importante, y suscríbete.